Hola de nuevo, vamos a seguir con el apartado de estrategia de crecimiento en el tema de estrategia y desarrollo empresarial y en esta sesión vamos a ver el crecimiento interno y el crecimiento externo. El crecimiento interno, el crecimiento interno se realiza cuando la empresa decide incrementar su capacidad productiva. ¿Cómo lo puede hacer? Pues lo tiene que hacer incrementando su patrimonio, el patrimonio de la empresa a través de nuevas inversiones. Puede optar por distintas estrategias, por ejemplo, puede optar, si pensamos en el producto, puede optar por seguir utilizando o comercializando los productos actuales, con lo cual realizaría una estrategia de especialización o puede optar por crear productos nuevos utilizando una estrategia de diversificación. Pero también puede tener en cuenta, si pensamos en los mercados, puede actuar en los mercados actuales en los cuales está vendiendo sus productos o puede buscar nuevos mercados, con lo cual se crea una matriz en la cual, como vemos, si opta por comercializar los productos actuales en los mercados actuales, estaría realizando una penetración en el mercado. Es decir, lo que haría sería vender más productos en el mercado actual aplicando políticas comerciales, gastando nuevos clientes, vendiendo más producto a los mismos clientes porque fideliza más, etc. También puede realizar una comercialización de los productos actuales en mercados nuevos. En este caso, estaría buscando nuevos segmentos de mercado, buscando nichos de mercado, buscando nuevos canales de comercialización como podría ser abrir la compra online, abrir la compra en internet, etc. Estaría vendiendo los mismos productos en nuevos mercados. Si pensamos en comercializar nuevos productos en los mercados actuales, la empresa puede utilizar la comercialización, desarrollar productos complementarios a los que ya está comercializando o puede optar por incrementar su valor añadido en cuanto a servicios postventa, en cuanto a ofrecer nuevos servicios de financiación, etc. Y por último, si opta por vender nuevos productos en nuevos mercados, estaría llevando a cabo una estrategia de diversificación, pero en este caso sería la opción más arriesgada. ¿Por qué? Porque ni conoce el resultado que van a dar los nuevos productos, ni conoce cómo va a funcionar el nuevo mercado. Por lo tanto, el riesgo es el máximo de las cuatro opciones. En este caso, estaría optando a vender productos absolutamente diferentes en mercados que no conoce. Por eso la opción es muy arriesgada. Aunque la contrapartida positiva es que, en este caso, si utiliza, comercializa nuevos productos, puede que si estos dan malos resultados, al menos cuenta con los productos actuales en los mercados actuales. Con lo cual, al menos esta parte no se vería afectada. ¿Qué pasa si quiere realizar un crecimiento externo? Para poder realizar crecimiento externo, la empresa tiene distintas opciones. Puede optar por la adquisición, por el control, por la fusión de empresas que ya existen, puede cooperar con otras empresas. Y ya por último, si con el mercado nacional, como dice aquí, no le sería suficiente, la empresa siempre tiene la opción de recurrir a la internacionalización. ¿Qué posibilidades tiene o qué formas puede tener el crecimiento externo? Bueno, pues, por un lado, podemos encontrarnos con el caso de la fusión pura. En la fusión pura se unen varias sociedades que se disuelven, desaparecen y crean una nueva sociedad. El patrimonio de esas empresas se disuelve y pasan a formar conjuntamente una nueva sociedad o una nueva empresa. En este caso, de la fusión por absorción, aquí es distinto, aquí es una empresa líder la que adquiere otra o otras que desaparecen. Por lo tanto, aquí desaparecen unas empresas para formar parte de una empresa que ya existe previamente. Esto sería el caso de la fusión por absorción. También nos podemos encontrar con el caso de la participación, en la cual una empresa puede comprar parte del capital social de otra empresa en función del grado, del porcentaje de participaciones o de acciones que compre, la podrá dominar total, parcialmente, etc. Depende del porcentaje que compre. Otra opción podemos tener es el clúster. El clúster es una concentración geográfica de empresas que comparten intereses y que se unen para ser más competitivas. Un ejemplo de esto puede ser los parques tecnológicos. Un ejemplo así muy concreto sería, por ejemplo, Silicon Valley en California. Son una concentración de empresas tecnológicas que se agrupan en un mismo entorno geográfico para poder ser más competitivas, para poder compartir servicios, etc. Otra opción que tenemos sería el cártel. El cártel son empresas que pertenecen al mismo sector y que llegan a acuerdos para poder dominar su mercado en concreto utilizando precios similares, utilizando estrategias en las que han llegado a acuerdos, estrategias parecidas. Un ejemplo de cártel lo tenemos con los países exportadores de petróleo. Otra opción lo tenemos con la cooperación, que son empresas que acuerdan colaborar, compartir recursos para poder minimizar riesgos, para minimizar costes, etc. Otra opción serían las joint ventures. Las joint ventures son empresas que llegan a acuerdos. Es una empresa extranjera que quiere instalarse en otra localidad, en una localidad en concreto, en la cual no tiene apenas conocimientos ni tiene experiencia ninguna. Entonces, esta empresa extranjera aporta la mayor parte del capital, aporta toda su tecnología y se realiza acuerdos con una empresa local que le compensa con la aportación de conocimientos de ese mercado local. Es decir, una empresa local más pequeña le proporciona toda la información y todos los conocimientos de un mercado local a una empresa extranjera que aporta el capital y tecnología y que gracias a los conocimientos que le aporta la empresa local tiene mayores garantías de éxito en la localidad en la cual se va a instalar. Y eso se puede hacer utilizando esta figura de las joint ventures. Otra figura serían los trust. Los trust son concentraciones verticales de empresas de diferentes fases del proceso de producción que se agrupan, se concentran para reducir costes, utilizar estrategias conjuntas y de esa manera dominar el mercado. Aquí, como ejemplo de trust, tenemos Repsol. Por ejemplo, Repsol utiliza, está presente en todas las fases del proceso productivo del petróleo. Desde la extracción del petróleo hasta la fabricación, el refinamiento, la comercialización de productos realizados con petróleo, la instalación de gasolineras, etc. ¿Vale? Es decir, Repsol está presente desde la extracción del petróleo hasta que ya comercializa el producto ya terminado como puede ser la gasolina o el gasoil. Y por último tenemos los holdings. Los holdings se dan cuando una compañía matriz, grande, controla por participación, aquí el control es absoluto, controla por participación a otras empresas bastante más pequeñas y lo hace para buscar la eficiencia fiscal y rentabilidad. ¿Vale? Un ejemplo de holding lo tenemos si os acordáis de Nueva Rumasa, ¿vale? Nueva Rumasa era una empresa muy grande que tenía productos desde bombones hasta flanes, postres lácteos, etc. ¿Vale? Entonces, era un holding muy grande, una compañía matriz, domina a otras más pequeñas, de tal manera que agrupan resultados y aunque una individualmente no sea rentable, de forma global el holding proporciona muchos beneficios y gracias a esa figura empresarial mejora su eficiencia fiscal y consigue mayor rentabilidad. Bueno, espero que se haya entendido y que podáis plantear dudas el próximo día en clase. Muchas gracias por vuestra atención, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.